¿Te molan las skins de CSOGO? ¡Mira tú por donde! ¡Qué suerte! Porque te presento a SkinClub, la mejor página para conseguirlas. Abre cajas de todos los tipos. Mejora las armas y consigue armas con las que siempre habías soñado. Sácatelas a tu perfil de skin en cuestión de segundos. Y si utilizas el enlace que tenéis en la descripción, te regalan un 15% extra de depósito. ¡Chavales! ¡Nuevo vídeo! Como ya sabéis, ayer dejamos la cosita aquí, ya que, bueno, el vídeo de ayer no os lo voy a contar aquí, ¿vale? Por el simple hecho de que es un vídeo muy guapo. 8 minutos de duración. De lo mejor que me ha pasado este año en counter. Así que si no lo habéis visto, id a verlo y no me hagáis yo os lo resuma. Pero básicamente, al final del vídeo dije, chavales, si queréis hacemos un todo o nada. Y si aquí sale cuchillo, hablo con Fran para que me dé una VP extra. Y si no sale, todo se queda a cero. ¿Qué pasa? Pues que todos me habéis dicho que no, que bla bla, que sí, venga, hazlo, bro. Dos tipos de personas, recuérdalo, tarifa, relájate, vas a perder todo de nuevo, cabezón, tarifa para una vez que ganas, no pierdas. Ese ha sido el resumen y ¿qué ha pasado? Pues que, bueno, esto es como cuando, como cuando dices, yo que sé, haces tu grade en SkinClub. Con mi link, lógicamente está en la descripción. Dices, no, no quiero, sí, no quiero, sí, bla bla. Pues siempre dices, bro, ¿qué hubiese pasado? ¿Sabes? Siempre tienes esa pregunta de ¿qué hubiese pasado? Si lo hubiese hecho, ¿por qué vida me hubiese ido? ¿Sabes? En plan, hubiese tenido tarifa 2 o VPs, hubiese tenido cero, ¿qué hubiese pasado? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Si hubiese aceptado el megatodo nada, ¿qué hubiese pasado? Es una pregunta muy buena porque no sabemos nada. Claro, por eso es buena la pregunta porque nadie tiene ni puta idea, nadie puede decir que puede pasar. Entonces, en el día de hoy, vamos a abrir estas cajas y vamos a ver qué hubiese pasado si tarifa le hubiese dicho a Frank que todo o nada. Todo o nada significa que hubiese abierto estas que me faltan aquí, que son 28, 8, 16, 22 cajas. Pues vamos a ver qué hubiese pasado si tarifa hubiese abierto estas 22 cajas teniendo en cuenta que si salía otro cuchillo, ganaba otra Gungnir y si no salía un cuchillo, me quedaba cero. Entonces, es muy sencillo, si sale cuchillo, tarifa hubiese ganado 10.000 euros en skins de CSGO y si no sale cuchillo en estas 20 cajas hubiese perdido absolutamente todo lo que gané en el vídeo de ayer. Que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal porque lo subí a las 7 de la mañana. Así que sin más dilación, vamos allá. Vamos a abrir las 22 cajas como salga cuchillo me voy a rayar porque sé que he perdido 5.000 euros. Esperemos que no pase. Puede pasar porque llevo tanto sin cuchillo que puede pasar. De hecho, ahora mismo estoy nervioso porque sé que va a salir otro y me voy a cagar en mi puta madre. Pero bueno, esto es como todo. Yo con la decisión que he tomado estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo mi MVP Gungnir. No necesito más. ¿Y si me sale un cuchillo ahora? Pues sí podría decir, joder tío, tendría que haber hecho el todo nada, tendría otra Gungnir. Pero esto es como todo. ¿Quién sabe que iba a salir? Nadie lo sabe. Entonces, ayer visteis una locura el hacer el todo nada. Si sale el cuchillo no lo vais a ver como locura. No sé si me entendéis. Que pase lo que pase, siempre hay que estar contento con la decisión que has tomado. Como cuando alguien tiene una empresa con alguien, ¿vale? Como en Breaking Bad. Alguien tiene un porcentaje de una empresa, lo vende a 3.000 euros y el día de mañana esa empresa vale esa parte 300 millones de euros. Pues no puedes enfadarte. ¿Por qué? Porque en el momento para ti sí valía 3.000 euros. A eso me refiero que no te castilles. ¿Sabes? Porque si luego te castigas, joder, podría tener otra Gungnir, ser retrasado, pero nadie sabía que iba a pasar. Y es buena decisión en ese momento. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me entendéis pero el ejemplo es ese. Típico que vende una parte de una empresa 5.000 euros y en un futuro vale 100 millones. Pues se arrepiente de por vida. ¿Pero por qué te arrepientes de por vida? Si en el momento esos 5.000 euros estaban bien y a lo mejor esa empresa luego se iba a pique y perdías más dinero. Nadie lo sabe. Entonces siempre que toméis una decisión así, estad contentos con ella y lo que pase tomadlo como aprendizaje, no para castigaros. Así que eso, si sale el cuchillo yo no me voy a rayar. ¿Por qué? Porque no he perdido una Gungnir así que que pase lo que pase. Lógicamente si no sale el cuchillo me alegraría a muerte de no haber hecho el todo nada pero si sale me sudará los cojones. Yo conmigo unir soy feliz y si sale el cuchillo pues otro fresco cuchillo. También os digo, eh, que pienso que va a salir. Pienso que va a salir. ¿Por qué? Porque no lo he aceptado. ¡Va, por favor! Bueno, en verdad, no voy a pedir que salga el cuchillo yo voy a abrir para ver qué hubiese pasado Fin. Ahora mismo, si hubiese aceptado estaría acojonado. Si hubiese aceptado el todo nada. Estaría muy acojonado porque me faltan literalmente 10 cajas y sin cuchillo sin Gungnir. O sea que ahora mismo la vida real estaría así, con los huevos aquí También te digo, eh, que hacer un todo nada con 22 cajas es loco, eh. Habría que hacerlo con otras 50. Sería muy... Es que sería muy loco que saliese otro. O sea, sería muy loco. Algo me dice que hemos tomado la decisión adecuada. Hemos tomado la decisión adecuada en la cual nos quedamos como estamos y no perdemos nada. Prefiero que no salga, eh. Prefiero abrir todo y que no salga y saber que he tomado la decisión buena. ¡Seis cajas, señores! Si no sale nada, estaré muy feliz porque lo he hecho perfecto. Y si sale algo, pues bueno otro cuchillo para la saca. No, creo que sí creo que hemos hecho bien en quedarnos como estábamos sin hacer el retrasado porque hacer un todo nada es una santa locura. Por favor, loco un perro ladrándome. ¡Pero loco! Como salga la última, te juro que me voy a rayar. O sea, como salga el último me voy a rayar porque lo hubiese pasado. Pues que hubiese perdido las cositas de nuevo. Así que hemos hecho bien quedándonos donde estábamos. Esto lo voy a abrir y las cajas de CSU20 que ya había abiertas de antes eran de los vídeos de caja por kill. Eh, vamos a abrir esta prisma por la risa y creo que el vídeo se va a quedar aquí. Hemos ganado. Hemos conseguido un AWP Gugnir de nuevo y aquí tenéis el cuchillo que nos salvó de la liada padre que hice. Así que eso. Así que nada, chavales. Sin más dilación. Espero que os haya molado el vídeo. Sinceramente, yo pensaba que iba a salir un cuchillo y tenía la pregunta de qué coño hubiese pasado si hubiese hecho el todo nada. Y aquí lo veis. ¿Qué hubiese pasado? Que hubiese perdido absolutamente todo. Y nada, soltad un pedazo de like. Mañana traeremos el vídeo recibiendo nuestra Gugnir y viendo cómo el dictador tiene que aflojar 4.500 pavos. Y si no sabéis de qué hablo tenéis el vídeo en el canal. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡FUAH! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!